¿Cómo están? Hoy llegamos a la ciudad de Munich, en Alemania, una de las ciudades más importantes de esta región. Y estamos aquí por una razón muy especial. Ven estos de aquí. Venimos a una de las fiestas más importantes, yo creo que en el mundo, al Oktoberfest. Acompáñenme. Viajeros, estamos en Marienplatz, el corazón de Munich. Aquí sucede todo. Pueden ver acá. Aquí está lo más importante, las cervecerías, los bares, los puntos de reunión, museos. Toda la historia se encuentra, o por lo menos lo más importante, por aquí. Pero venimos porque nos quedamos de ver con un amigo, se llama Jorge y trabaja en Mochileros. Él es guía. Quiero que conozcan un poquito su historia y su trabajo, porque realmente es un trabajo complejo, pero también muy divertido. Él los va a contar, entonces tiene que estar por aquí. ¿Qué pedo? ¿Qué onda, Alemania? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, estoy grabando. ¿Ah, sí? Genial. Pues ya estás bien unido aquí en Munich. Vamos a encontrarnos con el grupo. No puedes iniciar, Alex. Estar en Munich sin una cerveza. Ah, cabrón. Pero estás trabajando, güey. ¿Puedes pistear? Sí, pero los guías de mochileros tenemos oportunidad de 12 cervezas al día. Es legal. Aquí en el sur de Alemania, el doble. Pero vente, te voy a platicar. Estamos aquí en la plaza de Marienplatz. Este es el corazón de la ciudad. Puedes ver que estamos aquí en el Rathaus, se llama. Es la alcaldía de la ciudad. El estado de Baviera es uno de los más representativos y tradicionales de Alemania. Ustedes van a ver estos banderitos que están ahí, miren. Super lleno para azul y blanco. De hecho, el BMW, la marca de coches, es de aquí. Por eso es las banderitas BMW. Y esta es la parte más importante de la ciudad. Tiene sus partes un poco como todo Alemania, un poco tristes. Como estemos allá, esa torrecita es el museo del juguete. Actualmente, pero ahí fue donde inició Hitler, sus oficinas del Partido Nacional Socialista. Es un poquito este tema de Alemania. Sin embargo, este es el mejor tema. Te voy a llevar hoy a una cervecería que está súper delicioso. Vamos. Ya llegamos aquí con Craig. Mochileros. Venga, Craig y el grupo de Total Octubre. Hola. Hola. Estamos por agarrar unas bicis eléctricas para recorrer el parque aquí en Munich. Con los demás mochileros. ¡Muchileros! Esta parte de aquí, del parque, es muy especial porque la gente se viene a surfear. Ahorita ya es otoño, el agua viene de los Alpes, es muy fría, pero aquí siempre va a haber gente. Incluso si está nevado, está la nieve aquí, todo heladísimo y la gente no para de surfear. Bueno, terminamos el tour de bicis y yo creo que los chavos están sedientos. Entonces, vamos a sentarnos al lado del río, a disfrutar un poco también del parque, porque no siempre los tours son de taja. Hay que disfrutar un poquito del parque. Hay que disfrutar un poquito del parque. Seguimos aquí en la ciudad de Munich y vamos a visitar una de las fronquillas más importantes de la ciudad. Se llama Lopra House. Estamos aquí. Vamos a cenar, vamos a ver unas chelas con los mochileros que conocimos hoy. Así que acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!